qué tal gente de tienda el dragón ya tenemos ya más sds nos ha llegado más gundan sds en este caso unicorn gundan el destroy mod así que ya lo tenemos ahí podemos ver totalmente original no vamos a ver la cajita este es un sds las figuras pequeñitas pero que obviamente la gente ha estado coleccionando ahora último mostraría un montón ahí podemos ver la presentación de la cajita no está cortada al pegar ni pintar ya está listo obviamente parte de abajo ahí tenemos cómo queda al final buena figura y se puede acoplar un granazo que chévere si está bonita esta figura para qué uno más para que tú puedes llevarla a tu colección y obviamente vamos a revisar el contenido de esta caja como ya saben viene totalmente los blister o con sus es traslucido qué bonito no es traslucido mire pero algunos stickers que van obviamente recordarles siempre que compren este tipo de productos revisar que esté totalmente sellado para que puedan terminar y completar la figura de buena forma más de las piezas miren qué bonito totalmente sellado completito y tenemos que revisar vamos a revisar este obviamente el manual no podemos dejar de revisar el manual miren así es como queda la figura si así que vamos a darle una apertura si así que vamos a darle una apertura todo lo que viene completo miren como queda oh qué bonito si se acopla no si está bien chévere no es complicado esto nos ayuda muchísimo cuando tienes el problema de que que tiene uno siempre cuando colecciona es obviamente el espacio no es problema que los coleccionistas de cartas obviamente no tienen tanto como nosotros pero nuestro gran problema es el espacio siempre así que parte de atrás del manual o está bien bonito elegante a y obviamente como queda totalmente ahí tenemos la presentación bien esto ha sido toda la presentación de este gundan y único y obviamente esto lo puedes encontrar en tienda el dragón en todas las redes sociales búscanos como tienda el dragón vamos a estar en la feria de la merca este 29 y para todos ustedes si tiene alguna duda o pregunta nos escriben y estaremos gustosamente atendiendo en sus respuestas así que ya sabes entregamos en la calle de de 10 a 8 de la noche coordinamos para hacer la entrega y obviamente nos vemos en la feria